Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest 9. Centinelas del firmamento, lo dejamos justamente por aquí. Antes de continuar, ¿qué cojones llevo puesto? Sí, llevo el atuendo limoso. No sé si podemos ver, vamos a ver, Misk, y vamos a intentar... ¿Hay guardado rápido? Supongo que de forma temporal... Ah, ya, no. A ver, antes que nada, como digo... ¿Podemos asignar? Ah, no. Vale, como digo, vamos a ver... Bueno, antes de ver qué hicimos en el último capítulo, vamos a ver este, exacto. El Alconomicón y como cojones he hecho el atuendo limoso. Vamos a ir por aquí, torso y escamas, atuendo limoso. Tres limogotas y atuendo estridente. Ya os he dicho que tenías que tener seis limogotas, ¿vale? Ya os lo dije hace tres o cuatro capítulos y se pueden farmear de los limos que hay por aquí. Es muy fácil farmearla porque os dan un 10, un 15, un 20% de drop, ¿vale? Y eso, tengo bastantes ganas de hacerme la túnica de camuflaje, la verdad, ya que es bastante fácil. Y la gana de cordero, aunque es bastante difícil de conseguir, me gustaría gastarla. Y bueno, hay cosas bastante difíciles de hacer por ahora, ¿vale? Animal, piel de animal mágico y poncho de pieles, abrigo de pieles. Esto también estaría muy bien, vestido en sueño, está muy chulo. Y tenemos cosas bastante, bastante guays para hacer. Caparración. Vale. ¡Hostias! Armadura caparazón. Ah, no, es caparazón de armadura y armadura caparazón. Lowly moly. Vale, pues nada, ahora sí, vámonos. Ya os he dicho cómo hacerlo. Y eso, vámonos a la abadía Dionis, ¿vale? ¿Dionis? Ah, Vocationis. La abadía Vocationis, vale. Tenemos que hacer una cosa aquí. Esto se debería haber hecho antes de lo que hemos hecho de la abadía, ¿vale? Pero este sitio me resulta bastante, bastante más difícil de hacerlo, ¿vale? A ver, todos los días la abadía la rive, el mismo de rebaño canela cambiar de vocación. Vale, nada. Y, bueno, aquí podéis guardar. También podemos comprar. No sé si alguno de estos podemos comprar. Todos los conjuros aumentan la defensa y debilitan a los enemigos de su efecto más fuerte lanzar de una vez. Oh, yeah. Vale, os digo una cosa. El jefe que vamos a enfrentarnos dentro de poco es bastante poderoso y llevad bastante cuidado. Hemos buscado la abad por todas partes, pero no conseguimos encontrarlo. Parece que la abad le preocupa algo, aunque desconozco que pueda ser. ¿Sí? ¿Desea algo más? ¿Busco un fruto brillante? En realidad, la abad Andosin recibió un fruto de esas características de manos de alguien que vino a cambiar la evocación. Creo que esa persona sigue aquí, en la abadía. Pregúntale y puede que haya la respuesta. Vale, pues tenemos que ir por toda la abadía a ver si está por aquí. Tenemos que bajar. Definitivamente tenemos que bajar. Oh, yeah. Vale. Ahí estamos. Hola. Creo que este tipo te vende. Sí, mercancías. Perfecto. Pero no tiene nada del otro mundo, ¿vale? O sea, lo que tenemos... Ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos todo. Además, este tiene tipo cosas bastante peores. Y bueno. A ver, garras afiladas. ¿Qué putada? Estoy luchando a puños. No sé. No sé cómo saldrá esto, pero bueno. Vale. No tiene nada. No tiene nada. No, que roana de quimera. Ya tengo mult... Ya tengo... Bueno. Ya tengo teleregreso, así que... Nanay. ¿Cómo? ¿Un fruto brillante? Sí, sí. El abad tenía uno en cuanto vino a comer en el otro día. Le gusta comer fruta de postre, así que... Lo pelé y se lo di cuenta terminó su plato. Me dijo que se lo había dado a un hombre que quería cambiar de vocación y convertirse en un experto de artes marciales. ¿Eh? ¿Un fruto brillante? ¿Dice? Sí. Me interesan los productos poco habituales. No tengo nada de eso. Debería preguntarle a la camarera. Es experta. Y ahora hemos preguntado... Me pregunta que le ha pasado al abad. Dicen que no es el tipo de persona que auriría sin razón alguna. Uy, que esto suena un poco raro. Que el fruto le ha vuelto to crazy. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? Sí. Que sí. He visto... Es que si he visto un fruto brillante, pues resulta que sí. Le dio uno de esos frutos al abad. ¿Qué? Encontré el camino aquí. Me dijeron que al abad le encantaba la fruta. Y pensé que facilitaría las cosas. Desconozco lo que iría con él después de dárselo. Vi que hablaba con la camarera y todo eso. Vale. Aquí solo es dormir. Vamos a hablar con este. Practicaré mi reverencia. Perfecto. Necesitamos una... Una utilidad. Ahora vamos a aprenderla. Vamos a ver. Mira directamente al reverenciado. Inclinar la cintura a un ángulo de 45 grados. Espera. Primero todo eso. ¿Especto técnico cómo se llamaba? Asignar reverencia a una dirección asignada a expresión. Pulsa después de la dirección asignada al panel de control mientras mantienes pulsado B. Zenus todopoderoso. ¿Qué significa todo eso? Uh, lo siento. No sé si había estado practicando la reverencia para cuando vea la bat. Oh, pues parece que... No. Esto lo estaba haciendo. Es como, vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo y adiós. No. Creo que... Pero hemos aprendido ya reverencia. Aprecio la reverencia. No. Venga ya. No me hables de lo mismo. Dirección expresar. Pulsar después de la dirección. Mientras se mantiene pulsado el botón B. Bueno, sí. La hemos hecho. ¿De acuerdo? Vale, pues nada. Vamos a asignarla. No. He entrado a la putuca. Vamos a asignarla. Misc. Miscelánea. Y... Asignar expresiones. Aquí mismo. Es... Venga. ¿Esto qué es? Vale. Asignar expresiones. No está. Lo juro. Deberíamos... Pero... Vamos a ver. No entiendo... ¿Por qué no me la da? Mientras se mantiene pulsado el botón B. Joder, pero... Es que tiene que dármela. No te entiendo... No te había visto. Estaba practicando mi reverencia para cuando la va... Ando sin. Es que no... No, no lo entiendo. Pues nada. Esto ya lo hicimos. Bueno, con la abadía. Es que ya lo hicimos. Os voy a pausar el vídeo. Y cuando la encuentre, pues... Continuaremos. Vale. Creo que no te la daba. Este... Pero... Sí que podías verla. Me ha resultado un poco raro, pero... Vamos a subir otra vez arriba. Y vamos a ver arriba. A ver si nos queda alguna persona. Pero es que... Estoy dando bastantes vueltas. Y por aquí no... Ah... Vale, vale. Te la das tela. Sí. Vaya, pues parece un gran conductor tampoco... Eh... Parece que el gran conductor tampoco está aquí. ¿Dónde no dices se habrá metido, tú? Uy, espera, espera. Me daba uno que esos frutos que buscas están por aquí hasta no hace mucho. Y a mí me da... Que puede que ese tal abad andusin se lo haya zampado. Supongo que deberías buscar al tipo ese de romper pomposa y preguntarle qué sabe. Y luego a por el abad, tú. ¿Qué tipo? ¿Este? A ver cuando vuelve a currar el abad ese. Voy a tener que volver al pueblo y dedicarme a pescar pronto. Vale, pues vamos a hablar con el Ebet. O bueno, con el abad, con la santidad esta. Vaya, ¿de usted qué? ¿Seguro que el abad se ha marchado al abadillo después de comer el fruto? Ya veo. Tiene un misterio poder, ¿verdad? Vaya. Un misterioso poder. ¿La torre vocacional? Cuenta la leyenda que el pasado que allí se oficiaba el rito de cambio de vocación. Pero ahora está repleta de monstruos. En circunstancias normales, el abad no se había adentrado en un lugar tan peligroso. Pero si ese fruto lo ha concedido poderes mágicos, puede que haya sucumbido ante la curiosidad. ¡Cielo santo! No puedo seguir... No me gusta pedirle esto. Pero no hay nadie más. ¿Iría la torre de traer la vuelta? Los religiosos no estamos preparados para enfrentar a los monstruos. Imploro. Vamos a decir que sí, porque si no, no continúa la aventura. Gracias, gracias. Antes de que se marche, le mostraré el secreto para entrar en la torre. Al llegar a entrar, le voy a hacer una referencia con una pastara. Permita que se muestre. Vale. Ya tenemos referencia. Copón. Copón. Madre mía. Venga, gracias. Misk. Táctica, táctica. Curar a todos. Perfiro expresiones. Va a criar puaj. Y reverencia. Vale. Hola. Con el atuendo limoso voy... Voy súper cutre. Vale, da igual. Tiene más defensa. Eso es lo único que nos interesa. ¡Cómo molo! Vale, y a partir de aquí, cuando hagamos la reverencia, pues pondré la cámara rápida. Porque la torre vocacional es bastante larga y tenemos que hacer esto bastante rápido. Aquí hay un montón de limos y sueltan limogotas. Podéis hacerlo fácilmente. Vale. Tenemos que ir por aquí, si mal no recuerdo. Hola. Buenas. Vale, enemigos. Enemigos por doquier. Vamos aquí. Y vamos a entrar aquí. Ahora tenemos que hacer la reverencia, si mal no recuerdo. El jefe de esta zona, como digo, es el más difícil que nos vamos a enfrentar hasta ahora. Bastante más difícil. Vale. No podemos, ¿no? Bueno. No podemos. Aquí. Puertas están para abrirse. Ni siquiera hay cerradura. Pues nada. Vamos a analizar la habilidad. Que es reverencia. Hola. Y se abre. Vale. Y vamos para adentro. Aquí hay enemigos también bastante poderosos. Llevad cuidado. Vamos a poner la velocidad al doble. Al doble. Perfecto. Y vamos a por ellos. Bueno. Hay caballereces que ya aparecían. En general este sitio es igual de fuerte que el que hay fuera. Qué cabrón. Cómo se ha curado. Vale. Vamos a matarlo. Please. Perfecto. Dios. Qué grigazo. ¡Ah! Dios. No me hace ni daño. Vale. Vale. Tenemos mucha defensa. Ciertamente. Ciertamente. Vale. Perfecto. Experiencia. De monedas. Y nada. Vamos a romper cosas. Aquí hay dos mini medallas. Si mal no recuerdo. Vamos a intentar cogerlas todas. Porque dentro de poco nos darán falta las mini medallas. Vale. No hay nada. Y vamos a verlo todo. Creo que se tiene... Sí. Se puede subir por dos sitios. Hay cosas para romper. Cierto 20 monedas. ¡Hostia! Frasco de aceite. ¿En serio? Joder. Si eso es bastante difícil de conseguir incluso. Vale. Vamos a aniquilar a estos zorrillas. Perfecto. Me gusta bastante la oceólica. Bastante. Qué pena que no sea todos. Si fuera todos sería brutal. Vale. Aún así me gusta mucho a mi amigo el sin armas. Vale. Ahí. A tope. Oceólica. Que no cuesta PM, tío. Es que eso es lo mejor. No cuesta PM. ¡No! No me quitan casi vida. Es bastante fácil. Lo único que me interesa matar es al monstruo. Vale. Clavos. Tenemos bastantes clavos. Aquí hay un montón de clavos. Pero son buenos para hacer cosas. Tranquilos. Vamos a abrirlo. Y... Nada. Vamos a volver. Bueno, no vamos a volver. Vamos a continuar. Minelada. ¡No me hagas minelada, puta! Y lo ha hecho a la perfección. O sea que ha hecho un crítico. ¿Será hija de perra la seta? No me jodas, seta. Tú no me conoces. Vale. Pues vamos a dar la puta vuelta. Eh. Eh. Vale. ¡Eh! Jejejeje. Es que a doble velocidad son bastante más difíciles de... Creo que hay ocho. Mira. Vamos a leer esto. Le da la inscripción. Una vocación es la puerta con potencial ilimitado. La posibilidad de elegir vocación es un derecho inalienable para todos los mortales. Es una gilipollez para todos los mortales. Vale. Qué asco, tío. Por favor. ¡No! ¡No! Bien. Aquí podéis conseguir bastantes limogotas de esta manera porque eso es muy fácil ya que no paran de llamar a sus amigos. Seguramente consigamos una limogota después de esto. Incluso más. Si piden más esfuerzos aún. ¡No! Esto es lo peor, tío. A ver si podemos matarlo. Porque este bicho quita de vida que no es ni medio normal. Ah, sí. Sí que podemos matarlo. Bien. Buen crítico. Y veis una limogota. Otra vez. Otra vez. Las quitan bastante. Las dan bastante. Son muy buenas. Bueno. Son muy buenas, no. Son un poco meh. Pero dentro de poco podemos hacer... ¿Podemos hacer una cosa con ellas? Adiós. ¡Uh! He resistido un golpe. Vale. Bien. Abrimos. Una mini medalla. Una de dos. Es más que nada lo que más nos hace falta son las mini medallas. Porque como digo, dentro de poco la vamos a necesitar mucho. Perfecto. Y dentro de poco... Bueno, relativamente poco conseguiremos multipuñetazo. Que es una habilidad que me gustaría obtener. Porque yo creo que será bastante buena. Toma dos monedas. Ya tenemos 12.000 o 13.000 monedas, tío. Vamos a comprar. Que flipas. Cuando lleguemos a la... ¡No! ¿Qué dices? ¿Tres? Ah, bueno. Ahora me despierta uno, ¿vale? Y a dos. Perfecto. Oceólica y... Dos. Fuera. No sé por qué cojones no he hecho oceólica antes. Pero bueno. Adiós. ¡No! Ha resistido un golpe y una oceólica. Tengo un crítico. Hace un montón de críticos, Quarty. No sé si os lo he dicho. Tío, dadme ala de murciélago. Me vendría también muy bien. Tío, es bastante difícil esquivarles, en serio. Bueno, en normal no. En normal lo esquivas con el nabo. Pero, joder. A doble velocidad es dificulto. Va, guay. Aquí estamos. Y... Piedra mágica. ¿Qué coño es una piedra mágica? No me acuerdo de este cofre mucho, ciertamente. Vale. A ver si podemos matar a este bich. ¡No! ¡Qué hijo de perra, tío! Ha hecho como un caduceo. ¡Qué asco! No vamos a matar a nadie. ¿Eh? Mini rayo. ¡Cómo mola! Vale, vamos a matar a estas. ¡Oceólica! ¡Adiós! Vale. No dan casi experiencia. No os paréis a luchar porque no dan casi experiencia. Y ahí hay otra. Creía que iba a ir a por mí y así lo esquivo un poco. ¡Ay! ¡Hostias! Cuánta vida, ¿no? No, no me ha... No me ha... No me ha hecho el... No me ha... Joder. No me ha toxicado. ¿Otra mini rayo? Alveredes de hierro. Vale. Estos son bastante buenos. Equipároslos. ¡Cagüen! Quería equipármelo y no lo pudo hacer. Buen Rasengan. Más que... ¿Qué coño digo? Vale. Nada, 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 nada. Nada, nada, perfecto. ¡Toma! Bien. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. A ver. Equipo, sword, tiene... Guantes de hierro. Algodón. Nada de equipazo. Vamos a equipárselo. Y ya está. ¡No! Tío, en serio. Iros a tomar por el Q. Solo lo hago porque me pueden dar alas de murciélago. Si no... Hostia, puto, que asco. Vale. ¡Tin, tin, tin, tin! Nada. Casi. Oh, canta. ¡Uh! Resurroca. ¡Hostias! Esta es muy buena. Esta es muy, muy buena. Usted, pues dan cosas bastante interesantes en este sitio. ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡La, la, 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 la! Joder, es que quito un huevo. La oceólica. Cada vez más. Cuanto más fuerza tienes, más quita. Está guay. Ah. Joder, es que... Toma, que indicazo. De los guapos. Ah, no debería haber atacado con... ¡Ah! ¿Qué tanto soy? O sí, lo mato, ¿no? ¡Ah! Sí. Vale, entonces sí. ¡Oh, yeah! Lodo despreciable. Pues bueno, ya tengo un poco más de lote. Creo que tengo tres lodos despreciables ya. ¡Ah! No, ataques. Estamos luchando con todos porque me resulta bastante guay. Vale. Bueno, ah... Vamos a curarnos a todos. Gracias. Y vamos a continuar. ¡Oh! ¡Hostia, esa armadura inquieta! Esta acaba de aparecer. De aparecer. Adiós. Joder, cuánto crítico que te digo. Bueno, es que sube mucho cuando subes la habilidad y te suben a crítico. Subes muchísimo. Vale, nivel 6. Ya estamos acabando. Y... Aquí no hay nada, ¿cierto? Parece que no hay nada aquí. ¡Eh! ¿Solo a uno? ¿Really? Joder, ¿en serio? Por eso, Theólica... Me gusta, pero no me encanta. Si fuera todos, es que sería un poco cheta. Realmente. Porque es que quita mucha vida. Y cuando tenga un poco más de fuerza... Que la tendrá QWERTY. Imaginaros. Vale. A la de murciélago otra vez. Otra vez. ¡Oh! ¿En serio? ¿Ya estamos por aquí? Vale. Agua mágica. ¡No! Y ahí estará la última mini medalla. En la otra. Bajo. Aquí. ¡Ea! Vale, ya lo tenemos todo. De este sitio. Y ya podemos pirarnos. Curaros ahora mismo. ¿Vale? Registro de batalla no. Curaros ahora mismo. ¿Vale? Con Misk. Y curar a todos. Joder, Thea tiene muy poca vida. Muy poco PM. ¿Qué pasa si Thea tenga muy poco PM? Significa que... Este próximo enemigo... Quita PM con sus ataques. Y a partir de que... Bueno. Sigamos de esta puerta ya no podemos volver. Así que vamos allá. Y bueno. Tenemos que preguntarle a este tipo. Y ya empezará la lucha. Así que vamos a preguntarle. Oh, poder infinito que controla todas las vocaciones. Oh, fuerza misteriosa que dirige el viento. El cambio. Ven, ven a mí. ¿Quiénes vas a interrumpir esta sagrada ceremonia? Si tu intuición es interrumpir el herido, es inútil. Nadie puede contravenir la voluntad de los cielos. El poder... El poder está ahora en mis manos. El poder de guiar sin errar. El... El saber para conducir a mi rebaño tan solo por el buen camino. Y ahora yo, ando sin devocationis. Te imploro que me concedas el poder aún mayor para guiar a las almas descarriadas. ¡Imbúyeme! Úngeme. Da el don de guiar sin errar. Poder oscuro. Sí, sí. El poder, el poder me consume. ¿Pero qué pasa? ¿En qué me he convertido? Esta forma espantosa, ¿acaso? ¿Acaso seré un monstruo? Esta oscuridad, este poder maligno. No, era lo que buscaba. Aún quizá... Ahora lo entiendo mediante la tiranía y el miedo guiaré a mi rebaño por el buen camino. ¡Ja! Yo no soy andiosis devocationis. Me he convertido en ando siniestro. Y todos me obedecerán o sufrirán. ¡Mira! Vaya, vaya. Qué oportuno buscaba un sujeto para que ponera a prueba mi nuevo poder. Me pregunto si me permitirás mostrarte el verdadero camino. ¿O acaso preferirás sufrir las consecuencias de no hacerlo? Bueno, ando siniestro. Vamos a ello. Un segundo, que hago una cosa. Vale, ya está. Y vamos a ello. A ver, habilidades. Vamos a probar esto cada prodigio. O sea, dentro de poco. ¿Cuánto PM? Cuatro, ¿vale? Vamos a atacar normal. Vamos a hacer fortalecimiento. Aunque no quita mucha vida con nada. Vamos a hacer fortalecimiento. Atea, ¿vale? Y Candela va a atacar normal. Y Cuerti va a quitarse todo su PM con puño. A tope. Puños a tope, ¿vale? Antes que de nada. Vale. Absorción de magia. Por eso os decía esto. Llevad cuidado. Y hace ataques múltiples. Así que... Este bicho es bastante poderoso. Vale. Ataque normal. Ataque normal. Habilidad. Ataque normal. Y puñetazo. Quita bastante vida a veces. Puñetazo. A veces no tanta. Pero cuanto quita vida, quita mucha. Bueno, ahí. Ahí estamos. A veces 70. A veces 40. Por ahí. Pero están muy, muy bien. Buah, qué bien. Y ahí tea. ¡Uh! Hemos hecho un crítico de 180 con múltiples, tío. 45. ¡Otro crítico! Estoy muy OP. Biches. Lo he matado. Ha sido un poco cutre. A mí me costó muchísimo más. Vamos a poner normal. Lo he matado en un minuto. Vale. Miembros con experiencia. Te alcanza nivel. Atributos mejoran. Y ya está. Bueno, una piedra volcánica. Tengo 8 piedras volcánicas. Ya os dije dónde farmearlas. ¡No! ¡Mi poder! ¡Mi nuevo poder! ¡Qué desastres! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué paliza que le he dado! ¡Oh, Dios! Yo también estaría un poco molido de la paliza que te he dado. ¿Qué hago yo aquí? ¿Y quién eres tú? Sí, sí, sí. Muy bien el cuento. Vamos a cortarte la cabeza. ¿Dices que buscaba un fruto brillante? Sí, cara. Me comí un fruto brillante y no recuerdo mucho más. Apenas recuerdo el terrorífico sentimiento de que perdí a la conciencia. Dices que me convertí en un monstruo y que deseaba guiar a mi rebaño mediante miedo y tiranía. Y fuiste tú quien me salvó de mi forma mutada. Comprendo. Bueno, debo regresar a la abadía. Me esperan las almas descarriadas que necesitan mi guía. Por fin. ¡Mira eso tú! Es un higo. Pero ¿qué ha hecho el viejales de la abad que se lo había comido? ¡Oh, Dios mío! De tan cagao que estaba... Vale. Me caño. No lo toques mucho, Sword. Sword tiene un higo. Ahí. A lo loco. Nos quedan cinco. Por fin le has echado el guante a un higo. Me alegra catastróficamente. Estatrosféricamente. Catastróficamente. Soy idiota. La verdad me preocupa después de ver qué puedes hacer. Mira lo que ha hecho con el pringao de la abad. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Volvamos a la abadía y a ver qué ha cambiado. Cambiar de vocación. Vale. Ahora ya podemos cambiar de vocación que es cambiar de habilidades. Pero aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este capítulo. De like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en los idiomas capítulos aquí con Dragon Quest 9 centígrados del firmamento. Con Sword and fucking Mark. Hasta el próximo capítulo. Adiós.